Música Vamos a trabajar con materiales justamente de desecho y transformarlos en una obra de arte. Música El descarte fue declarado de interés legislativo y de interés cultural. Música Música Con distintas estructuras. Música Tenelo, tenelo, tenelo. Música Estamos... difícil. Bastante difícil. Sí, difícil. Música Ay, se me quedó dentro. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!